Ver ahora una figura que, pese a estar presente, quizá no está reconocida lo suficiente. Bonito, para ella no me ha salido, pero... La idea de recuperar el mensaje de Bob Marley en un momento en el que quizá deberíamos de escuchar sus letras y analizarlas un poco, y aplicarlas al sistema actual, y ver que esas guerras siguen presentes y que esas injusticias están en nuestro día a día. Así que eliminemos un poco la figura del Rastafari con el porro en la mano y veamos todo el complejo personaje que era Bob Marley, ¿vale? No hay más que un amor que pueda abarcar a toda la Tierra. Es de Slav. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!